¡Suscríbete al canal! Digamos, su grupo, el que pertenece El cual, si consigues varias piezas del mismo estilo Del mismo tipo, perdón, consiguen beneficios, lo típico, ¿no? Hay un escenario, es por cuadrículas Tú colocas tus piezas, ellas pelean automáticamente Y está bastante bien Por lo que estuve viendo, mola mucho A ver, codec, supongo que estos son Mira, tenemos objetos, héroes Orígenes, no sé El... ¿Cómo decirlo? Los menús Los tooltips Los assets y demás que estoy viendo Me está gustando mucho, bastante Bastante bonito, muy pulido, eh La font que he utilizado, todo, bien Me gusta, vale Room history, no he hecho ninguna, estadísticas Tampoco, vamos a jugar Vale, modo ascensión, modo infinito Todavía no está disponible, y modo desafío tampoco Es la demo, ascensión, novato Ay, que no puedo elegir Otra dificultad Vale, supongo que tengo que desbloquear la siguiente, ¿no? A ver Es el modo normal de The Last Flame Derrota esta dificultad para desbloquear la siguiente Así como otros modos de juego, ¿vale? Dificultad enemigo, nada Vida después de cada voz, 90 Tiempo de enrage, default Ok, tutorial, vale Ok, recordad, es una demo Muy early Todavía está en desarrollo Y lo que estáis viendo todavía es provisional Todo está sujeto a cambios, en fin A mí los autobattlers me gusta Arroyo TFT Vale, o el de... O el de Steam, que no recuerdo el nombre Que fue el primero de todos, ¿no? En este tutorial recibirás una serie de objetivos Que completar, ok Héroes Tienen una habilidad activa y una habilidad pasiva Vale Vale, habilidades únicas Seis cicadas únicas Cada ataque genera uno de maná La regeneración de maná Vale, tiene regeneración de maná también por el tiempo Los héroes casterán sus habilidades Una vez tengan la barra de maná llena Igual que el TFT Panel de héroes Puedes ver tus héroes actuales en el panel de héroes O con la H, ¿no? Got it Vale, elige dos héroes Melee Tanque Shield mastery Healer Shock debuff Vale, son muchas cosas que hay que tener en cuenta Te lo vas aprendiendo con el paso del tiempo, entiendo Escoge dos héroes y una reliquia Vale, pero ¿dónde veo a qué casa pertenece? ¿Me entendéis? Mira, support Shock debuff Healer Frost Shock Y shock ¿Sabes lo que te digo? Voy a seleccionar estos dos arqueros Lámpara del genio 30% de descuento cada vez que entres en la tienda Los élites pierden 18% de vida cuando empieza la batalla Puedes investigar en las hogueras Escoger una reliquia y utilizarás dos acciones de... Al principio de cada batalla curarás por cuatro y obtendrás un cáliz adicional No sé lo que es esto Tomo de secretos Acto 1 Acto 1 y Luzio Forest Bueno, los autobattlers, por cierto Se caracterizan porque son en su mayoría PvP Vale, jugador contra jugador Este parece que es PvE Contra enemigos Mira, y parece que tenga historia también Acto 1 Vale Uh, que tenemos una progresión en árbol Estilos Ley de Spire ¿Qué pasa? Que tiene un toque rock-like Mmm... Tiene un toque rock-like, exactamente Vale, ¿qué seguimos? Campfire Me gustaría ir a por este élite, ¿no? O podríamos ir por la izquierda Esto es un Red Roll Esto es un élite Swap Evento Vamos por la izquierda Vamos a este Campfire Vamos a esto de aquí que es un evento Élite Otro evento Otro Campfire Creo que es un buen camino, ¿no? A ver Fase de preparación Colocas a tus héroes El último héroe Que sueltes De un enemigo No sé qué Ah, obtendrá el... Ah, vale El último héroe que sueltes Obtendrá el focus del enemigo Ah, pero creo que también Influye también la cercanía ¿Verdad? Puedes tener hasta 5 héroes En el campo de batalla Y puedes cambiarlos Por los que tengan el banquillo Y con clic derecho Abrimos su panel Es importante Para saber las estadísticas Que tiene cada uno, ¿no? No tiene... Esto supongo que es equipamiento Balance ofensivo 30% del spell power del héroe Se convierte en daño de ataque Ok, ¿qué habilidad tienes? Arrows of thunder Ah, disparas una lluvia de flechas En un área, ¿no? Ok, ¿y tú? Mystical arrows Durante 6 segundos El ataque hace daño... Daño... En hit Igual al 20% Más 70% De spell power Vale, qué complicadito esto Ok Supongo que gana... Gana el agro El más cercano a él, ¿no? Sí Gana el agro El más cercano Vale ¿Esto qué es? Fight info Big Uzi guy Invoca un slime Con 33% De la vida máxima De este tío, ¿no? Y el 50% De su daño El slime no tiene habilidades Ok Vale, a ver qué tal Eh, las animaciones Están muy bien Muerto Cofrecito Obtene un 118 deo Recruto un héroe Ok ¿Otro arquero? Esto es un tanque Igual me vendría bien Supongo... Esto supongo que es un tanque, ¿no? Tanque Me vendría bien tener un tío delante Recibiendo hostias Dos cascos 20 de daño 25 de defensa Hacha 32 de daño 8% attack speed 200 de vida Uh, esto no es malo, eh Para mis arqueros Vale, ¿y cómo le equipo las cosas? Supongo que pueda ser así Ajá Se las pone como aquí En la espadita Ok ¿Qué es la copa? ¿Qué estoy gastando? Mierda, ¿qué he gastado? Trofeos Ah, lo utilizas para subir de nivel a los héroes Cada copa son 5 de experiencia Ah, vale, 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 vale Proceder A ver el recap Este es el que más daño ha hecho, ¿no? Coño Me está gustando lo que estoy viendo, eh Hostias A ver esta cosa Giant Spider Hace 137 de daño al objetivo Mordisco oscuro Vale, pues vamos a poner al tanque, ¿no? Ah, no puedo ponerle ahí Vale, pues le pongo aquí Los dos hacen daño a este tío ¿Y tú qué haces? Es que le tengo un archer Gana 15% attack speed Para el resto de la batalla Se stackea Ok ¡Hostia! La hostia del terremoto ese que le ha enviado Un poquito de oro Recrutar a un héroe Uh, Emily Hace daño en hit ¿Y esto? ¡Wow! ¡Uy! Una guillotina Tú que eres híbrido Un debufo de sangrado Aplica sangrado ¿Y tú? Azar Este es un mago Shield strike ¡Wow! Me gusta esta, ¿eh? Cada 5 ataques El portador recibe un escudo Igual al 5% de su vida máxima Esto para el tanque me vendría muy bien, ¿no? Cuando el spell power del portador Es igual a Por encima de 70 Gana 3 de reacción de manada Cada 6 segundos El portador recibe un escudo Igual al 100% de su defensa Hostia, es bueno Es bueno este y es bueno este, ¿eh? A ver, ¿cuánta defensa tienes tú? 40 Un escudo de 40 Y 5% de vida máxima 1% es 13 Es mucho más el este Es mucho más esto, ¿no? Y esto se lo puedo equipar a él Forjar El forjar te permite seleccionar Los atributos de tus objetos Puedes abrir la pestaña con la F Puedes forjar objetos equipables Combinando recipes Vale A ver No me ha quedado al todo claro, ¿eh? No me ha quedado muy claro Cómo se utiliza eso O sea, esto es una recipe No es el objeto Pero yo para craftearlo ¿Qué hago? Hago esto Gasto una de las botas Que están equipadas En uno de mis personajes A ver el objeto ¡Ah! Es la misma bota Pero con... ¡Ah! Claro Le doy a mis botas Ese beneficio Pues se lo pongo a él Vale, vale Lo he entendido Lo he entendido Debuffos Las habilidades pueden aplicar Buffos o debuffos Vale, ya lo conocemos ¿Qué puede ser? Sangrado Frost El sangrado Escala con el daño de ataque Y especialmente con los críticos El Frost Escala con daño de hechizos Quemadura Escala con efectos de impacto Y daño de impacto Y el shock Escala con stuns Y fast casting Vale El sangrado Cada ataque El héroe tiene un 25% de probabilidades De incrementar el daño del ataque 1,5% por sangrado En el enemigo Los críticos garantizan este efecto Vale O sea, el sangrado Es una probabilidad Que yo tengo De aumentar mi daño Cuando pego un tío con sangrado El Frost Es lo mismo Pero con daño Con daño mágico La quemadura Cada cuatro ataques Cada cuatro ataques El héroe hace El triple A el triple De daño Del número De quemaduras Que tenga La quemadura Parece bastante buena Y el shock Cuando casteas El héroe tiene 1,5% de probabilidad Por stack De shock De stunear El objetivo Durante un segundo Vale Muy bueno Tú que tienes Hace 100 de daño El objetivo Y lo cura él Vale Pues lo mismo Vamos a poner el tanque Aquí Y a ti te puedo acercar Un poco Aquí no Y a mis arqueros Aquí atrás Vale Uy se ha lanzado Ella a tanquear Vale Por ahora es fácil Rich ha alcanzado El rango 2 Rich es este tío Claro También ganan experiencia Después de cada combate Como mola Cada vez que el héroe Hace un ataque crítico Con un ataque Todos los héroes Ganan 2% de velocidad de ataque Vale Tú cuánto crítico tienes 10% El héroe gana Lifesteal Igual al 15% De su defensa Prefiero esto La verdad Prefiero eso Recutar un héroe Coño Warwick Podríamos tener un hechicero ¿No? Que no tengo ninguno Un hechicero Va 12% probabilidad de crítico 60% de daño de crítico Attack speed Critical chance Esto está bueno Esto me mola Y se lo voy a dar a él ¿Vale? Así tiene más probabilidad crítica Para que le salte la pasiva esta Y más ataque speed Vale Vamos a loguera Aquí podemos pillar una Mira podríamos hacer research Tenemos dos acciones restantes ¿No? Descansar Nos cura a nosotros Mejoras una Una recipe Rara A épica Pierdes 15 llamas ¿Y esto qué es? Mira son buffos Permanentes Para tu equipo Escoge uno ¿No? Invocas un dinosaurio Cuando empieza la batalla El dinosaurio tiene 15% De la vida total del equipo Y el daño Gana 10% de attack speed Por cada invocación En el campo de batalla El dinosaurio cuenta Como 3 invocaciones En lugar de una Brawler Todos los héroes ganan Un porcentaje de daño Igual al 7% De la defensa del equipo Todos los héroes ganan Spell power Esto no me sirve Cada 5 segundos El héroe con menos vida Recibe una curación Del 1% de su vida máxima Por cada sangrado En el enemigo No tengo No tengo equipo de sangrados Por cada ataque crítico Que realices Todos los héroes ganan 3 de spell power Por cada 110 de vida curada Todos los héroes ganan Un attack damage Vale Prefiero esto O esto ¿Eh? Pillamos el dinosaurio Voy a pillar el dinosaurio A ver qué pasa Y tomo de secretos El héroe con más defensa Gana 70 Wow Todos los héroes ganan 28 attack speed Bot gain 2 max mana Pero ganan 2 de max mana Hexil buff Ganas 45 de daño Aplica 3 que me duras Cada 4 segundos En todos los enemigos Uff Tío Todos los héroes ganan 28 attack speed Pero ganan 2 de mana máximo Ah 12 mana máximo Es que cuesta más Llegar a la habilidad ¿No? Me lleva la garra igualmente ¿Evento? Cuando exploras el área Descubres una cueva muy oscura 1, 2, 3, 4, 5, 6 ojos Te están observando desde las sombras También te das cuenta De algo muy interesante Un saco de oro Eh... Se encuentra delante De los 6 ojos ¿Qué hacemos? Luchar Si ganamos Ganaremos 12 de experiencia adicional Vamos a pelear Ítems y rangos Puedes gastar copas Para dar 5 de experiencia A un héroe Vale Rangos 2 y 4 Garantizas una pasiva nueva Todos los demás rangos Solo dan atributos Ok Puedes soltar objetos Vale Mira con Chief Podemos ver los objetos Que tienen equipados Vale Tú eres el tanque Por lo cual tú vas a estar ahí Tú aquí Tú aquí Y el mago ahí también Así ¿No? Este es rango 2 Con una estrella 3000 de vida Vale Vamos a subir De nivel a este tío Tiene 1500 de vida 40, 55 Que se supone Que ha subido de nivel Ah En el rango 2 Es solo una pasiva Luego vale El héroe gana 8 de defensa Por cada héroe Invocación A 7 rangos De distancia Vale Va a subir de nivel También a este colega Ay No le ha dado Bueno Pues pelear A ver qué pasa El dinosaurio ¿Qué pasa si muere mi héroe? Eso no lo sabemos todavía ¿No? Va a morir ¿Eh? No ha muerto ¿Por cuánto? Por uno de vida Nox Este aplica Bleed Y este también ¿No? No No Este es crítico Uh Vaya Ahora este Esto es una recipe ¿No? 5% de probabilidad De crítico El portador Inflige Uh Los críticos del portador Infligen un shock Esto me quita Esto me quita vida máxima Pero puedo ganar 25 de defensa 5 de probabilidad crítica Y Los críticos infligen quemadura Podríamos hacer reroll Por cierto Lo del shock me gusta Porque mete stuns Vale Es una recipe ¿Cómo iba la vaina? Hacemos así Y se lo podemos poner A este ¿No? 12% attack speed 12 de crítico 5 más de crítico Y meto Vale Ahí me equivoco Con las cosas Vale Combate Tío Está guapísimo El juego Combate Los héroes no mueren Permanentemente Resucitan después De cada batalla La muerte de los héroes Hace que pierdas llama Vale Por cada héroe que muere Pierdes llama Y cuando llegas a cero Pierdes la partida Hostias Los bosses Hace que pierdas Llama De forma Incremental ¿No? Por cada muerte Seguida 7, 14, 21 Vale Los enemigos Hacen más fuertes A medida que avanzas Claro Con rangos Y nivel de poder Wow Tiene más rango A lo largo Que progresas En la run Mientras más Progresas En la run El rango Se muestra Con un valor numérico En su barra de vida O sea El 1 ¿No? Y los niveles De poder Van de 0 A 4 estrellas Los rangos Y niveles De poder Incrementan La vida Del enemigo Su daño Su spell damage Adicionalmente El nivel de poder Incrementa La tenacidad Del enemigo Su capacidad De resistir Stunts Los enemigos Tienen tiempo De enrage O sea Que tienes que Matarles Antes de que Lleguen Enrage Puedes aprender Más sobre esto Vale Que guapo Tío Está que te cagas Este juego Está muy 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 bien hecho Vale Mi tanque Mi off tanque Y mis Estos por aquí El dinosaurio Mola Estos son Bastante Débiles Los arqueros Los slimes Esos Mira El slime Este es fuerte Mira 6 6 choques Tiene este He perdido Llama Ha muerto La chica Esta ¿No? Vale Otra recipe El portador Tiene la probabilidad De infligir 50% De frost Perdón 50% De infligir Un frost A todos Los enemigos Cada 4 tanques El portador Gana 15 De spell power Uh Me voy a llevar Esto Para ponerle Algún objeto Al mago Vale Rich Rango 2 ¿Quién? Este ¿No? Cuando el héroe Cae por debajo Del 50% De la vida No Cuando lo castea El héroe gana 7 De probabilidad crítica Se te cae 3 veces Cuando Cuando tiene 3 stacks Los hechizos del héroe Su habilidad activa Y su daño en hit Ahora pueden ser críticos Vale El god Pero si Élite Esto va a ser duro ¿No? Tipos de daño Vale Spell damage On hit Vale Ok Esto es un élite Tiene que ir como una calavera Era ¿No? Fija el maná De todos los héroes A cero Ritual defensivo Reducción de daño Vale Hagámoslo De esta manera ¿No? Hostia Han ido a atacar a este Bueno Está bien Eso es reducción de daño ¿No? Esto también Bien Está pegándole al golem Que no lo mate No me lo mata Bueno Está bien Recruir un héroe Da un poco igual ¿No? No les voy a cambiar ahora 400 de vida Quería un Hechizos Quería un Algo para Para el mago Mira 10 por habilidad de crítico Más 20 spell power Esto me mola Báculo del novato Vale Entonces puedo hacer así Un báculo del novato Forjar ¿No? Y el báculo del novato ¿Dónde está el mago? Aquí Brutal Y le puedo poner otro más Brutal Mis magos Dios Ahora mismo Y voy a darle Un par de niveles ¿No? Cada 6 ataques Los héroes ¿Cómo? El héroe cura a todos los héroes Por 25% de su daño No Cuando la batalla empieza El héroe invoca Dos dracos azules El héroe gana 4 spell power Por invocación Vale Tengo 15 copas más Voy a subir de nivel Al golem A ver que gana Atentos ¿Vale? Ahora ganará tributos Supuestamente No ha ganado nada El héroe gana 15 de probabilidad crítica 2 spell power Defensa 300 de vida Defensa Venga Voy a subir De nivel a este también 15 de probabilidad crítica 15 attack speed 15 de probabilidad crítica Y debería subir a ella también Invoca dragones rojos Nah Este Una reliquia Aplicas 3 sangrados Cada 4 segundos A todos los enemigos El héroe con más maná Gana 5 attack damage Todos los héroes ganan 20 attack speed Pero pierden 25% attack power No Todos los héroes ganan 5% de probabilidad De aplicar stun Vale Evento Vale Te alegras De tomar un Un buen camino O sea Una buena caminata Por el bosque Cuando de repente Caes en una trampa Ves una horta de enemigos Aproximándose rápidamente Están gritando No sé qué Estás aterrorizado Si le derrotas Obtendrás Esto Ah no Si me derrotan Obtengo esa maldición Si gano Gano 200 de oro Venga Vamos a Dios Mira los Dracos azules Wow El daño En la backlane Toma ¿Quién es el que más daño hace? Mi arquero Mi arquero es God Me da igual Recrutar héroes Es que no No voy a cambiar Los míos Recipes Cuando la batalla comienza El portador Pierde 650 de vida Y gana 650 de escudo Cada ataque El portador Tiene un 10% de probabilidad De llenar su medidor de maná Hostia Espérate un momento Le forjamos esto Al mago Cada ataque El portador Tiene la probabilidad De llenar su medidor de maná Es una locura ¿Eh? ¿Cuánta probabilidad Ha dicho? 10% Es un montón Vale Tienda o hoguera Vamos a la tienda Para verla Tienda Tengo 1200 de oro Recipes Esto que es legendario Cada 3 ataques El portador Hace daño adicional Equivalente al 200% De su defensa Hacha viviente El portador gana 60% de ataque speed Y 60% de life steal Por 10 segundos Pero pierde 60% de vida Cuando la batalla empieza Esto podría ponérselo A mi arquero Lo voy a comprar Attack damage Defensa Dismantle Ah A ver Hacha viviente ¿A quién le puedo poner eso? Hostias Vale Mucha Mucha historia Tutorial completado Has completado tu tutorial Ahora puedes continuar tu run Necesitarás derrotar a los bosses De los 3 actos Para ganar la run Ganar la run En esta dificultad Desbloqueará la siguiente No te olvides de utilizar La guía Vale A ver una cosa Yo quiero ponerle Esto Perdón El recipe A uno de mis personajes ¿No se lo puedo quitar ya? ¿No se lo puedo? Si puedo Ah Pero ya está encantado No le funciona ¿No? Bueno Puedo ponerle esto ¿Eh? Pum Va a perder un montón de vida Pero gana 60% de ataque speed Que es una locura Y 60% de life steal Y me queda un ítem Unas botas Attack speed Y 200% de vida Se lo voy a poner a él ¿Eh? ¿Por qué no le puedo equipar esto? Ah no Que solo tiene el otro Gilipollas Este Vale Pues Gente En las esquinas Lo hacemos así ¿Cuánta vida tiene este tío? 10.000 China Demon Castilla es erupción de caos Que hace 728 de spell damage Dividido entre los héroes Ah Entre los héroes que estén juntos Vale Putada Ponte por aquí Así Ah no, no, no Espérate No, no Tienen que estar juntos Claro Porque se divide entre todos Mira Claro Se divide entre todos los héroes Claro Si les mantengo juntos Minimizo el daño que reciben todos Mira el daño de mi arquero Loco Nah Eh, locos Eh, mira el daño Yo supongo que esto es bastante, ¿no? ¿Dónde puedo verlo? Fire Recap Damage taken 0, 0 1000, 1000 154 ¿De qué? De daño, ¿no? De attack damage Esto es DPS Supongo Reclutar un héroe Pues nada Objeto Uh, esto es legendario Cada 4 segundos El portador recibe una curación Igual al 10% del frost No El portador gana 2 de daño 2 de spell power Y un attack speed Por cada quemadura Que el enemigo El portador gana attack damage Spell power Igual al triple de su mana Eso va para el brujo, ¿eh? Has perdido alguna Sí Ah, no, no Espérate, la reliquia, coño Puedes investigar en la tienda Escoge una reliquia Costará 8 Usar Pirámide 75% de La cantidad de oro Que tengas actualmente Ah Ganó un 75% de oro De la cantidad que tenga actualmente Los élites pierden 18% de su vida Puedo hacer reroll y refill de objetos En la tienda Por 135% de oro Yo creo que es mejor esto, ¿no? Acto 2 Petrafit desert Es otro boss Tío Que juegarral Me pasaría las 3 runs Pero se me haría muy largo el vídeo Fíjate que un acto nos ha llevado media hora Y podría dejar que vosotros Pues os paséis el resto de la demo Si queréis, ¿vale? Ha estado muy guay, tío Muy, muy guay Vamos a ir aquí, por ejemplo ¿Qué es este bicho? Demonio de piedra Y detrás tiene un élite Con dos Con dos de estos, ¿no? Dos rarezas de esas, coño Tío Juegarral Juegarral No tengo nada más que decir Juegarral ¿Vale? Gente Un beso Apoyadlo con un pedazo de like Si os ha gustado Podéis jugarlo, ¿vale? Está increíble el juego La verdad que mola un montón Hay que aprenderse todos los tracks Y todas las cosas Está difícil ahora Me pegan que flipas, ¿eh? Pero... Me ha encantado Si a ti también Dejate un like, coño Que no cuesta nada Suscríbete Que me encantaría llegar a los 100.000 suscriptores Antes del final de año No creo que lo consiga Pero, oye, si me ayudáis Os lo agradeceré mucho ¿Qué pasa? Estoy haciendo algo Nos vemos Vamos a ver